De Disney Junior es Mickey Aventura Sobre Ruedas. Mickey se prepara para el giro y para la gran rampa. Son Mickey y la pista a vueltas divertidas. Acelera y diviértete con Mickey Aventura Sobre Ruedas. Mickey, Minnie, Donald, Goofy y todos tus personajes favoritos están listos para la carrera. Revive las más emocionantes aventuras con las pistas de carreras de Mickey. ¡Suscríbete al canal!